Hola, muy buenas a todos. Vamos aquí, como siempre, primero empezamos probando micro. Aquí estoy de nuevo en un tutorial, que bueno, que más que un tutorial es una visita guiada, para explicaros la plataforma de publicidad y la oportunidad de negocio de TimeBucks. Entonces, la llevo viendo hace un año por ahí anunciada, el vídeo ese que ponen por todos lados, nunca le he hecho mucho caso, aunque alguna vez he estado tentado a entrar. Y el otro día, pues al final me decidí y entré, he estado viendo por ahí en blogs y por YouTube, hay comentarios de gente, sí, porque no, de los vídeos no te puedes fiar porque es un tío que te lo quiere vender para que hagas su referido, entonces te lo va a contar todo bonito. Lo que hay que ver es en los blogs y en los vídeos de YouTube, luego los comentarios que hace la gente, que hay a lo mejor alguna que no está tan contenta, entonces tienes que ver las opiniones de todo el mundo para hacerte una idea. Entonces, viendo las de unas y las de otros, la idea que me hice es que está bien todavía esta empresa, que aún sigue pagando y sigue funcionando, y bueno, y se consigue dinero muy fácil, tiene muchas formas diferentes de conseguirlo. Tiene una muy graciosa que llama mucho la atención, que es por enviar todos los días un selfie, ¿no? Que todos los días te sacas un selfie con un papel que ponga la palabra Timebugs, visible, cerca de tu cara, y por subir eso creo que te dan un centavo diario. Y luego si eres muy fan y durante 90 días seguidos lo subes, no sé cuánto te dan, no sé si 15 dólares, y hasta hay un premio para el que sea tan fiel que durante un año se suba todos los días el selfie. Es algo muy coñero que os lo enseñaré otro día y que a todo el mundo lo deja así un poco dudando de pensar qué harán con toda esa foto luego. Me imagino que las borrarán, que es una excusa que tiene alguna intención de marketing en el fondo y realmente deben de borrarlas todas, ¿qué van a hacer con esas fotos? Nada. O la habéis visto alguna foto de esas por algún lado. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos la plataforma, estoy en el escritorio, aquí mi enlace de referido, como no, y bueno, aquí hay varias opciones. Aquí ganancias que son de referidos. Cuando tenga referidos, pues tendré ganancias de referidos. Ahora, como no tengo, pues las ganancias me las tengo que hacer yo todas. Entonces está el apartado earn, ganar. Nos vamos a earn y están las opciones que hay para ganar. Que es la más común y la más normal y una que está bastante bien pagada. Que es con lo que avanzas bastante. Es esta de la, que se llama, time cave slice house. Pues bueno, pues tienes que verte, por eso debe ser lo de time back, porque todos estos slice house que puedes ver al día, en el día te puedes ver todo esto. Y cada uno de estos te dan según como lo veas. Si lo ves en el, un ordenador de escritorio, si lo ves desde tu casa, desde la torre, te dan 001 por, por ver esto. Y desde el móvil son 002, te lo pagan mejor por verlo desde el móvil, que claro, hay consumes datos que no verás. Porque esto no es hacer un clic y ver un anuncio, ya veréis. Te va a salir una serie de, ya veréis, de diapositivas. De 1 a 11. ¿Veis? Esta es la primera. 1 de 11. Mirad, cocodrilos del supermercado. Está lleno de cosas así curiosas. Y de publicidad. Ahora no se han cargado los anuncios, no sé por qué, pero esto suele estar rodeado de publicidad. ¿Veis? Mira, aquí salen los anuncios ya. Por todas partes. Y bueno, tienes que ir así hasta 11. Ya veréis. Y una vez se trata de encargar la foto, pero yo ya ni espero a que cargue. Y tiras todo para adelante. Si la verdad es que por lo que te pagan, es bastante trabajo. El comercio de las 11 diapositivas estas. Pero bueno, si lo miras por el lado bueno, de que ves cosas curiosas ahí, y bueno, un poco te entretienes de paso. Porque mira, cocodrilo en el congelador. ¿Ves? Al final, bueno. Bueno, pues por lo menos te entretienes. No ves cosas curiosas. Y a ver ahora qué nos sale. Cajas con jarrones chinos. Hay mucha cosa de china aquí. Buah, cuánta tortuga. Bueno, 10 de 11. Y ahora llega el momento de la verdad. Le doy a siguiente. Y me devuelve al principio. A donde empecé. Lo malo es que eso me genera muchas ventanas. Cada vez que eso, me lo vuelve a abrir. Esto en una ventana, o perdón, en una pestaña nueva. Y bueno, pues así te los vas haciendo todos antes de que te caduquen. Y en los próximos media hora me los tengo que intentar rehacer todos. Para ganarme todos, no sé cuántos centavos. Bueno, para un par de centavos en realidad. Y bueno, luego la otra opción que tienes es el clic en anuncios aquí. Esto ya es el clic normal. Y lo veo más razonable. Y yo hasta incluso más interesante. Lo que pasa es que, bueno, si vas a tope. Aquí con el sitio hay muchas opciones de ganar dinero. Entonces aquí se trata de entrar aquí en el día. Y cada día que entras, pues hacerte todas las opciones. Que ya veréis que hay muchas para ganar dinero aquí. Pues hacértelas todas. Deborarlas, consumirlas todas. Y sacar lo máximo posible por día. ¿Veis? Ahora hay que resolver un captcha. Para empezar a ver las páginas. Vale, este le lleva al canal de YouTube. Y hay que suscribirse. Suscribirse. ¿Ves? Aquí te lo dice. Suscríbete al canal. Pam, pam. Son tareas que tienes que hacer. Y aquí no sé si es una... Una encuesta o algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí sí, pues me está apareciendo una encuesta. Pero no tengo encuestas ninguna. Ay, qué pena. Tampoco me apetecía. Bueno, pero habéis visto ahí. Estas son otras opciones que tenéis de generar ingresos. Que ya explicaremos otro día. Hoy solo os voy a poner la de mirar contenido. Que es la principal y la más sencilla. Para que vayáis arrancando. Y le vayáis tomando el pulso a esto. Voy a completar mi perfil. A ver qué otras cosas hay. Offerwall. Estos son muchas cosas de Offerwall. Si así, oferta toro, oferta toro. Oh, yo pensé que estos eran anuncios PTC. Por subir una foto de perfil. Pues bueno, vale. Voy a subir la foto de perfil. Y que me lo paguen. Mirad mi perfil a donde se subió la foto. Por lo menos me llevarán... Si ya la tengo. Pero bueno, ya me subo otra. Y una de estas, cualquiera de esas no. Una sí. De caricatura. Hala. Para arriba. Ya tengo nueva foto de perfil, ¿no? Pues ya tendría que haberme lo ganado. Vamos a ver. Volvemos al espacio de clics. Y sí, ya me ha sumado. Vale, muy bien. Correcto. Ya me han sumado los dos anteriores. Pues vamos a ver... Vamos a ver... Ver algunos vídeos. Bueno, yo le entito a esto de los vídeos. A ver, a ver, a ver. Sí que la opción es verdad. Esta es otra de las opciones importantes. La de ver vídeos. Pues mirad, aquí tenéis... Esta es una buena opción. Y mirad, esto ya lo pagan mejor. Lo acabo de descubrir ahora en directo. Mirad, mirad. Lo de ver vídeos. Muy bien. Que me pareció que... Que había gente que se quejaba de que no había vídeos para ver. Lo que pasa es que a ver lo que piden. Hay que verlo por lo menos 30 segundos. Vale. Pues dura 37 el vídeo. Menuda broma. Menos mal. Porque en algunos casos es que es más corto el vídeo que el tiempo que te piden que lo mires. Ya lo he visto en alguna plataforma. Pues bueno, otra de las formas. La de ver vídeos. Me acabo de descubrir que... Bueno, pero llegas también para esto a través de la sección. De la sección de clics. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 34. Venga, ya he pasado los 30 segundos. Hasta me lo he visto entero. A ver si me lo han pagado o no. Vamos a refrescar la página. Sí, 0.59. Ya me lo han pagado. ¡Hala! Pues a ver más vídeos. Pues bueno, chavales. Os dejo. Aquí sigo viendo vídeos de lo que más me ha gustado. Acordaros. Para ir empezando tenéis ver los slideshows estes que... Con el tiempo que cuenta. Tenéis la sección de clics. Que os piden diferentes tareas. Como puede ser subir una foto de perfil o cualquier otra cosa. O completar el perfil. O ver un vídeo. O hacer una encuesta. O alguna oferta. Y luego tenéis la opción más famosa también y más usada de ver vídeos. Y que está, por lo que veo, es por lo que más pagan. Mira, aquí también lo que te van diciendo es el dinero que puedes llegar a ganar. El que tienes disponible en todo el panel. Y bueno, ahora sí me quiere cargar. Porque tiene esto a veces momentitos. No sé si es la página o si soy yo. Bueno, ya está. Pues eso. Me quedo aquí viendo más vídeos. Y ahora ya habéis visto cómo funciona esto. Si queréis, os podéis registrar por el enlace que he de dejar debajo del vídeo. O de alguna forma os voy a hacer llegar. Y por ahí os registráis. Así sois mis afiliados. Y a mis afiliados os doy soporte. Vale. Y os explico las cosas. Lo que haga falta. De todas formas voy a hacer más vídeos tutoriales. Explicando todo con detalles por todos lados. Todo lo que te puedes encontrar por aquí. Que aún hay bastante. Que lo de la minería también está muy bien. Esto lo voy a hacer en otro vídeo. Junto con Moonbitcoin. Porque son dos sistemas de minería. Por tener una página abierta en el ordenador. Y entonces eso me va... Voy a usar otro vídeo para eso. Pero cuando hable de aquí de Time Bucks. En algún momento también se lo voy a dedicar así. Más por encima. Y bueno. Ya tenéis todo. Para empezar a ganar. También podéis buscar por vosotros mismos. Podéis comentar. Dar likes. Y compartir. Y todo eso. Si os ha gustado. Y hasta podéis donar por Paypal. Entonces bueno. Aquí me quedo yo viendo los vídeos. Y me despido. Espero que os registréis en Time Bucks. Y que os dé muchos beneficios. Un saludo. Chao, chao.